Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberto Cruz y estoy aquí nuevamente para entregarte otro vídeo. Otro vídeo sobre cómo afrontar este momento de confinamiento, de aislamiento, de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente. Y hoy te quiero hablar de hábitos, de una serie de hábitos que tal vez no te has dado cuenta, pero ya después de dos semanas prácticamente de aislamiento, puede que hayas perdido. Y te aconsejo de recuperar lo antes posible. ¿Y por qué? Porque son una serie de hábitos que te van a permitir mantener o hacerle entender a tu mente y a tu cuerpo, a tu cerebro. Le estás enviando a través de tu cerebro, a tu cuerpo, un mensaje importante de que el confinamiento no puede contigo, que tú estás por encima de esto. Tú tienes el control de esa situación. ¿Y qué hábitos se refiere? Se refiere a todos aquellos hábitos asociados al salir de casa. Porque claro, como no estás saliendo de casa, si no es para pasear el perro, tirar la basura o hacer una compra, posiblemente ya no estés haciendo una serie de cosas. ¿A qué me refiero con estas cosas? Pues claramente, imagina, todo aquello que haces a lo mejor cuando vas a trabajar, ¿no? Pues vestirte de una determinada manera, maquillarte si eres mujer, afeitarte si eres hombre, peinarte adecuadamente, recogerte el pelo, hacerte una trenza o, en fin, tratar de ponerse uno guapo, ¿no? O guapa, al margen de todos otros hábitos asociados al salir, como pueden ser incluso tener preparado el bolso o, bueno, sí, digamos, lo que es el equipamiento, ¿no?, que una persona suele llevar, aunque no vaya a trabajar. Siempre tenerlo ahí listo y, bueno, revisado, ¿no? Hacer incluso aprovechar para hacer una limpieza, ¿no?, de estas herramientas que se suelen usar fuera y que a lo mejor han quedado ahí aparcadas, ¿no? Claramente no se trata de ponerse los tacones, ¿no?, o los zapatos brillantes, ¿no?, los mocasines para estar en casa, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, en la medida en la que puedas, si vas a comprar, que trates de cuidar estos detalles. ¿Por qué? Bueno, porque al final lo que estás haciendo es enviarte a ti mismo subconscientemente un mensaje de que hay ciertas cosas que siguen siendo importantes. Que el confinamiento, por así decirlo, no ha generado en ti una serie de cambios, ¿no?, que hacen que, por esa razón, te tengas que ver más feo o más fea cuando te mires al espejo antes de salir de casa. No te dejes llevar por esa inercia, sino trata de mantener el control, porque así le estarás diciendo también a tu cuerpo que tú tienes el control de la situación. Algo muy importante. Porque, bueno, la pérdida de sensación de control de la situación es uno de los elementos que más están asociados con la desesperanza, con la tristeza, con el desánimo ante una determinada situación. Siempre que sientas que tienes el control de esa situación, afrontarás ese acontecimiento o lo que estés viviendo de una manera mucho más responsable y, por supuesto, con un mayor dominio, ¿no?, de ti mismo, de ti misma y esto, pues, reforzará también tu autoestima y tu estado de ánimo. Bien, con esto es todo, era lo que te quería contar. Me gustaría saber, que lo pongas en los comentarios abajo, si estos hábitos sigues teniéndolos o no, si lo has perdido, si te interesa recuperarlos y cómo vas a hacer para recuperarlo. Si lo estás manteniendo, eso es muy importante para aquella persona que a lo mejor lo han perdido, que expliques un poquito qué es lo que haces, qué te va a ayudar a mantenerlos y, bueno, de esta manera, sí, toda la comunidad y todos los suscriptores se van a beneficiar de la aportación de cualquiera, ¿no?, como puede ser también tu caso. Bien, si te ha gustado este vídeo le puedes dar a like, en los comentarios claramente te invito a aportar aquello que te acabo de preguntar. Y, bueno, si no estás suscrito o suscrita, por supuesto que te invito a hacerlo porque así vas a recibir el mensaje personalizado mío en el momento en el que sale el siguiente vídeo que va a ser dentro de muy poquito. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!